Cuando construimos la ULAM hace un mes en Venezuela, la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, teníamos problemas con las asimetrías entre los distintos países respecto de lo que podía o no podía ser cada uno de los países. Yo hice como un chiste proponiendo una fórmula, que finalmente es la fórmula que se adoptó. Y es, bueno, utilicemos aquel viejo dicho de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad. Y bueno, finalmente es la fórmula que quedó, digamos, impresa en el nacimiento de la ULAM. Los que tengamos mayor posibilidad de financiar alguna cosa, de apoyar y más, tenemos que hacerlo. Y los que tengan necesidad y no lo puedan hacer, tienen todo el derecho de recibirlo y después nos darán la parte que ellos sí pueden hacer o dar. La felicidad es un tema importante para nuestros pueblos. Nosotros vivimos en un continente de abundancia, donde todo es riqueza. Y nos han acostumbrado a la idea de la pobreza, de la falta de recursos, del subdesarrollo. Y nosotros no lo hemos creído, porque son muchos años de bajada de línea y cuando no lo creíamos nos mataban, nos perseguían, nos torturaban, nos saqueaban, generaban genocidios de hambre, etc. Pero en realidad, a mí me parece que en este despertar de Latinoamérica, en este despertar de la patria grande, nosotros tenemos que tener fe en la felicidad del pueblo. Y también tenemos que ir lentamente dejando el discurso del dolor, de la resistencia y comenzar a construir el discurso de la felicidad, de la autoafirmación, de la felicidad de ser quienes somos, del disfrute de ser quienes somos, de la grandeza de ser quienes somos. Que es una red en el sentido que estamos utilizando aquí, en una mesa, en un encuentro, sobre experiencias concretas, como he dicho, de política pública de integración regional. Básicamente es un conjunto de personas, empresas, plataformas informáticas, países, regiones económicas, conectados entre sí, para compartir proyectos, información y recursos. Concretamente conectados, por medio de dispositivos físicos, tecnológicos, que generan y reciben impulsos o flujos de compartición e intercambio, reduciendo tiempo, dinero y energía. Creo que esa es la gran tarea que nos espera, empezar a sacudirnos un poco las ideas, y los prejuicios que traemos encima, y poder ver esta nueva realidad que se está dando, aprovecharla, aprovechar cada minuto. Nosotros tenemos esa sensación de que las 24 horas del día no nos alcanzan, porque nos sentimos responsables de que estos minutos den los resultados, que serán mucho más que minutos, serán universales. Por eso trabajamos duramente y todos los días nos replanteamos esto, qué estamos haciendo, dónde estamos parados, y nos alejamos un poquito y vemos la realidad, cómo se ha modificado, y nos sentimos ante la responsabilidad de seguir modificándola, mejorándola, y fundamentalmente esto nos hace muy felices. Así que hay un objetivo que estamos logrando rápidamente.